Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Pues qué tal les fue de 14 de febrero y seguramente la pasaron muy bien, ya sea amando a otra persona, pero sobre todo amándose a ustedes mismos, porque como siempre hemos dicho, por ahí debemos empezar, solamente podemos amar a otro cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, aunque suene a frase trillada. Y trabajando cada día en amarnos a nosotros mismos, vamos a hablar ahora, aparte de la compatibilidad en la pareja, estamos esperando que en cualquier momento llegue Leti, vamos a hablar un poco de las lunas de este mes de febrero, que como ya hemos platicado, este mes de febrero se trata de un mes que se llama de las lunas aceleradas. La luna acelerada. Acelerada porque como el mes tiene solo 28 días, se trata de que nuestros proyectos se catalicen, se hagan de manera más rápida. Hicimos algunos rituales, por ahí algunas compañeras, brujas, sanadoras, holísticas estuvieron compartiendo algunos rituales y pues yo incluso hice mi círculo ritual. Pero podemos usar también la luna menguante, que es la luna que tenemos por estos días, la luna menguante para catalizar también aquello que queremos que se vaya rápidamente. A veces seguimos aferradas, todavía estamos enamoradas del novio de la secundaria, ¿verdad? Ay, me acuerdo de Panchito, como me daba mis besos ahí a la hora del recreo entre la torta de jamón y un chamoy. Pues resulta que entonces sigo comparando a todos los hombres de mi vida con ese Panchito de la secundaria. Entonces nunca va a haber otro igual que Panchito y entonces ya mejor no me enamoro porque ya me di cuenta que el amor no es para mí porque Panchito se fue con la señora de las copias. Y entonces ya yo ya no tengo, ya ya no tengo amor en mi vida porque ya Panchito ya no está. Y entonces le guardamos un luto eterno a Panchito y entonces resulta que cada vez que quiero tener una nueva pareja, como lo estoy comparando con Panchito o como me siento herida, traicionada, rechazada o abandonada por Panchito, entonces ya no me entrego al amor, no me entrego ni al amor a mí misma ni al amor a otros. Y entonces pues les echo la culpa a los demás y entonces digo todos son iguales porque como Panchito me abandonó, todos me abandonan, todos me rechazan porque como Panchito me rechazó, todos me rechazan o todos me traicionan porque Panchito me traicionó y todos me traicionan. Entonces ahí podemos irnos a la niñez, en qué momento nos sentimos traicionados, rechazados o abandonados por nuestros padres. Entonces fíjense bien cómo estoy diciendo, en qué momento me sentí, porque no quiere decir que haya pasado. Es la historia que yo me conté y al tiempo, porque seguramente ya pasaron más de 20 años o 10 años, al tiempo yo le estoy, yo me estoy contando una historia. Entonces es cómo me sentí, me sentí rechazado, me sentí humillado, me sentí abandonado, tratado con demasiada injusticia, me exigían mucho, todo eso creó mi carácter y todo eso hizo que mis relaciones de pareja tuvieran cierto tinte. Pero cuando ya me doy cuenta, entonces ya puedo deslindar responsabilidades, ya puedo decir, no es que Panchito haya sido de tal o cual forma, es que yo me conté esta historia respecto de Panchito. Es que yo usé a Panchito para seguirme lastimando como según yo me lastimaron mis padres. Dice Eric Corbera que nosotros somos tan poderosos, somos hijos de Dios, somos seres divinos y tenemos tanto poder que tenemos el poder de usar al otro para lastimarnos. Entonces, ¿de qué manera estoy usando a Panchito para lastimarme, aunque a Panchito ya yo ya ni lo vea desde hace 25 años? ¿De qué manera estoy usando a las otras personas para lastimarme de acuerdo a la herida que traigo? Entonces, una buena manera puede ser tomar varias rosas, ya saben que me encanta hacer magia, hacer rituales con rosas. Y vamos a conseguir una flor por cada relación importante en nuestra vida. Y vamos a tomar una flor y la vamos a ir deshojando como en esas cosas de me quiere, no me quiere. Pero lo vamos a hacer, tomamos nuestra flor y vamos a decir, esta flor representa a Panchito, que fue el que más me hace sentir así la tristeza, es el más sentido Panchito. Entonces voy a decir, bueno pues de Panchito me gustaba que besaba muy rico. De Panchito aprendí a hacer las quesadillas. Panchito fue mi primer amor, me enseñó que yo podía ser capaz de amar y ser amada. Y vamos a hacer a deshojar, y yo lo vamos a tener ahí. Luego, a ver, de mi siguiente amor, pues el padre de mis hijos, con el que ya no estoy. Pues, ¿qué le agradezco? Pues primero a esos hijos maravillosos, si no hubiera sido por él, yo no tendría esos hijos maravillosos. Entonces tomo la rosa y le agradezco, y deshojo y digo, le agradezco a Tomasito, sus hijos maravillosos. Y le agradezco también que de él aprendí a sentirme mujer, como dicen algunas chicas. Y de él aprendí a vivir en pareja. Entonces así, y vamos a ir con todas, todas, todas esas relaciones en agradecimiento. Porque para que una relación pueda realmente terminar, tiene que acabar el conflicto. Mientras haya conflicto, hay relación. Entonces ya que tenemos todas esas rosas ahí ya deshojadas, vamos a dejarlas un ratito, unos días. Quizá un ratito bajo la resolanita. Y luego vamos a preparar un baño. Ya hemos dicho en ocasiones anteriores en que consisten los baños rituales. Vamos a dejar un poco de agua, si puede ser agua de manantial. No agua carbonatada, agua de manantial. Y cuando ya esté haciendo las burbujitas, que esté hirviendo, le vamos a apagar. Puede ser agua purificada también. Puede ser agua de lluvia. Le vamos a apagar. Y entonces, cuando ya esté así todavía caliente, le vamos a echar a lo mejor un puñito. Si son más flores, vamos a poner solo un puñito de esas rosas. Y vamos a dejar que se enfríe o que se entibie un poquito, porque no nos vamos a quemar. Le vamos a poner un poco de miel y lo vamos a llevar al baño. Y en nuestro último enjuague, lo vamos a dejar caer con una jicarita o con un trastecito adecuado sobre el cuerpo. Este es, frotando un poquito para recordar que ese amor que algún día existió, todavía lo llevamos con nosotros. Podemos terminar, comprar agua de rosas comercial y al salir del baño, rociarla con un aspersor sobre el cuerpo. Y sin secarnos, para que todo eso quede impregnado en nosotros, terminar. Podemos esa misma noche de luna menguante, colocar una veladora violeta para dejar que esa energía se siga consumiendo. Desde el agradecimiento a todas nuestras parejas. Porque para poder realmente tener una pareja nueva, tenemos que reconocer lo importante que fueron todas las parejas anteriores. Tenemos que reconocer lo que aprendimos de todas esas personas que estuvieron a nuestro lado. Eso es muy importante. Para que una relación pueda terminar realmente, tiene que terminar en agradecimiento. Por ahí tengo una ceremonia, aparte de que como ustedes saben, hago ceremonias de bodas y ceremonias holísticas de bautizo y bienvenida a la vida, que le llamamos bendición de camino. Tengo una ceremonia que se llama hand parting, es decir, es como un divorcio. En esta ceremonia se trata de que ambos integrantes de la pareja, si pueden acudir ambos es mucho mejor, se digan que tuvo de importante su relación, que han aprendido el uno del otro, que han aportado el uno a la vida del otro. Y así cortar energéticamente esos lazos y que cada uno pueda partir en paz. A veces vamos a una nueva relación con la creencia de que un clavo saca otro clavo, y esto no es justo para la persona con la que estamos iniciando la relación, porque la estamos usando como curita, en lugar de ir a la nueva relación con la certeza de que vamos a entregarnos 100%. Ser el compás de espera de una persona, porque a veces pasa que entonces ya no me gustó con esa nueva persona y mejor decido regresar con la anterior, no es justo amorosamente para la persona que llega. O a veces resulta que los dos van con la idea de que están usando el otro, el clavo que saca otro clavo. Es importante cuando entremos en una relación, entran con la certeza de que vamos con honestidad a entregarnos a esta relación que se presenta frente a nosotros. Y para esto sirve el ritual, ya sea que decidas solicitarme una ceremonia de hand parting, o que decidas hacer este ritual que te compartí de las rosas, de ir dejando cada rosa, cada pétalo de rosa, y después hacerte el baño en reconocimiento de cómo estas personas han dejado cosas positivas en tu vida. Aunque sea algo poquito, aunque sea que hayan estado poco tiempo contigo, todas las personas que entran a nuestra vida hacen química, y ya no somos los mismos después de tener una relación con cualquier persona que se encuentre en nuestra vida. Es sumamente importante reconocer que las personas que están en nuestro lado, que las personas que conocemos no llegan a nuestra vida por casualidad. Las personas que llegan a nuestra vida siempre, pero siempre, son para enseñarnos algo. Y eso es lo que estamos honrando con nuestro ritual. ¿Qué nos está enseñando la persona que está llegando a nuestra vida? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos enseñó tanto, pero tanto, que nos está haciendo ser diferentes? Así, para esto sirve tanto el hand parting como el ritual. Cuando ya logramos encontrar el agradecimiento, cuando ya logramos encontrar el para qué, entonces esa persona deja de ser un enemigo, se convierte en maestro, y entonces sí puede pasar a formar parte de nuestra historia y abrirnos la puerta para lo nuevo, lo bello y lo libre que viene a continuación. Por eso digo siempre una frase que aprendí de mi maestra de magia, mi querida Verónica Hernández Tesa. Por todo lo que ha sido, gracias. A todo lo que ha de ser, sí. En la certeza de que siempre tomamos las decisiones correctas y de que siempre llega a nuestra vida aquello que necesitamos. No necesitamos estar sufriendo y diciendo, ay, ¿qué tal si hubiera sido? ¿Por qué he tomado esta decisión? Necesitamos aprender que si una parte de nosotros eligió esa experiencia, es porque necesita aprender algo. Y las experiencias de las que no aprendemos pueden volverse a repetir. Y por eso dicen, si no cierras el ciclo correctamente, después te puede llegar tu ex en el cuerpo de un nuevo amor. Y digo un nuevo amor entre comillas, porque a veces regresa a la misma situación para que aprendamos la lección de otra manera. Así, esta luna menguante acelerada nos puede ayudar para romper de una buena mes o para darnos cuenta de cuántas situaciones previas veníamos arrastrando. Y esta situación no puede ser necesariamente la amorosa. También puede ser que todavía sigamos añorando el trabajo que tuvimos cuando íbamos en la prepa. O, ay, me acuerdo, ese primer trabajo, no he podido encontrar otro igual. Que también quizá está siendo un obstáculo para podernos encontrar con una nueva forma de desplegar nuestros dones. Así le llamo yo a los empleos. ¿Por qué no hacer lo mismo? Esta vez, en lugar de usar flores blancas, flores rojas, podemos usar, si se trata de un empleo, podemos usar flores amarillas, hablando del color del sol, que es la energía que nos hace desplegar buenas cosas en un empleo. Podemos hacerlo así, recordar cada uno de los empleos por los que hemos transitado y que han sido importantes. Aquí sí me gustaría recalcar que pueden ser todos los empleos que hemos tenido. Igual vamos a decir, aquí en este empleo conocí a los amigos que tengo ahora. En este empleo me conecté con la abundancia. Tenía un jefe que me enseñó muchas cosas. O tenía un jefe que era tan malvado que tuve que aprender a capotearlo. Todo, 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 todo. Igual le vamos a hacer. Vamos a poner a hervir nuestra agua. Colocamos las rosas. Y lo vamos a dejar flotando sobre nuestro cuerpo. Así, una vez aceptado, recordemos que el inconsciente no sabe la diferencia entre el otro y yo. Así, una vez aceptado este conocimiento, reconocido las cosas buenas que este empleo nos dejó, podemos transitar hacia una nueva experiencia y podemos encontrar un nuevo empleo que también funcione para nuestras necesidades y funcione perfectamente para aquello que necesitamos dar. Ya llegó Letineri, que para platicar con nosotros, vamos al corte. Bien. ¡Suscríbete! 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 Pues ya estamos acá, ya está Leti, que nos agarraron aquí platicando de que la veo muy sonrosada a Leti. ¡Suscríbete! Venías corriendo. Vengo corriendo y además, pues como te pasa a ti también, ¿no? Cuando hace frío, como que me pongo rojita, rojita, sí, cachete de pueblo. Estaba hablando en el blog anterior acerca de rituales para cerrar ciclos de pareja o cerrar ciclos de trabajo aprovechando la energía de la luna acelerada de febrero, que es como para todo moverlo. Y hablábamos de pareja, de compatibilidades de pareja o de cómo ir integrando la energía de otras parejas en nuestra vida. Claro que sí, este, bueno, no sé qué rituales darías yo, tú, yo hago uno de un listón. A ver, cuéntanos el de listón, ese no lo di, di uno de unas rosas. Ah, ok, el de listón es tomar un listón y, bueno, primero hacer una lista con el recuento de todas mis parejas sexuales, ¿no? Porque ves que la energía sexual es la que más se queda en nosotros y se queda estancada. Nos queda, es fueguito interno. Así es, el cochambre se queda ahí, les digo yo, el cochambre se queda en la chafaldrana y luego no se puede cocinar. Entonces, este, tomamos el listón y vamos diciendo el nombre de cada una de mis exparejas y, este, hacemos un nudito y nada de mí en ti ni nada de ti en mí, gracias. Y así, con todos los nuditos y al final lo quemamos en una cazuelita, vamos quemando el nudito. De hecho, esto lo vimos ahora, la vez pasada que hice la magna oración para sanar la del 4 de febrero y muchas personas me decían, pero no se quema el hilito. O sea, sí, realmente es una energía muy densa y las que ya por fin lograron quemarlo, pues, las mariaditas, o sea, la libertad de repente como que te hace volar y no aterrizar. Y después de ese ritualito, pues, nos echamos unas, unos de esos tortillitas fritas de esas comerciales que las hacen con chilito y, o si no, nos tomemos un pancito para que se... Un pancito, o estamos descalcitas, o vamos, vamos aterrizando, pero ese es un ritual muy, muy, muy padre. Y luego yo les digo, pues, habrá quien, habrá quien tenga un hilito y habrá quien se compre su... Está bien cada una, es una experiencia. Y si no se puede hacer de un tajo, este, pues, irlo haciendo paulatinamente. Como de la más antigua a la más nueva. Así es, así es. Yo les digo, empiezan en el kinder, Luisito, Fernandito, ¿sí? Hasta, hasta, hasta la de hoy, porque también sanar la energía de hoy, ya con una energía limpia, este, pues, promueve que tu relación se, pues, se transforme, ¿no? Así es. Ya sea un, ese fuego interior, ya sea un fuego que nutre, un fuego que alimenta y, pues, pueda sacar chispas. Ah, qué bonito. El amor. El amor. Entonces, hablamos un poco de, de la compatibilidad de pareja y la numerología. ¿Qué nos puedes compartir de esto? Ay, bueno, eso es, es, es algo, pues, muy sencillo y podemos usar tanto la numerología pitagórica como la numerología tántrica para saber si nosotros estamos, somos compatibles de primera instancia en alguna de nuestras relaciones, no simplemente con nuestra pareja. Puede ser con nuestro jefe, puede ser con nuestro socio, nuestro socio, ¿cómo, cómo le hacemos? Entonces, entonces, de la numerología pitagórica, por ejemplo, tenemos lo que es nuestro número de, pues, de esencia, para que no se confunda con el alma de la tántrica, nuestro número de esencia, que es la suma de todas las vocales de nuestro nombre completo. Y también tenemos nuestro número de personalidad, que es como nos ven las personas de todo, son sumar las consonantes de todo nuestro nombre completo. Ahí en la página de todo está bien, en el face de todo está bien, y tú, si me haces favor de compartirlo en lo tuyo, voy a subir la tablita, porque llegué corriendo y no me traje la imagen, ¿verdad? Este, donde viene como la equivalencia de cada letra con un número, entonces, sumamos primero todas las vocales de mi número completo, de mi nombre completo, después ese sería mi, mi número de esencia. Y las de la persona con las que yo quiero saber, si soy o no compatible. Después sumamos las consonantes de todo el número, y de esta manera, yo, igual para la persona con la que quiero ver. Y finalmente sumamos los dos, que es el, este, las vocales más las consonantes, y este es mi nombre de poder. Ese, digamos que es el más importante, pero lo interesante de esto, es que nosotros lo podemos modificar, o sea, si bien nosotros no podemos modificar nuestro destino, porque nos llamamos como nos llamamos, hasta que no vayamos al registro, a cambiarnos el nombre, ese es nuestro nombre. Pero lo que sí puede suceder, por ejemplo, nos decían en ejercicios que estuvimos haciendo en la reunión, que a una persona le decía a otra, Ricky o Puchungo, ¿no? Y no, al, al sacar esa compatibilidad, no eran compatibles, era un desafío la relación. Entonces, cada vez que tú, según tú, con tu, con mucho amor, le estás diciendo a tu pareja, Puchungo, en lugar de estar llevando buena, una vibración alta a tu relación, le estás poniendo un reto. Entonces, y estuvimos haciendo el ejercicio de cómo lo podíamos cambiar, y se quedó en Richie, que no es algo tan disparatado, porque también hay que ser reales. Cuando tú llegas y le dices a tu pareja, desde hoy me vas a decir, mi cielo, o honey, te va a decir, ajá, está bien Leticia, ¿no? Ahí cuando me acuerde, entonces, la primera, el cambio, pues va a venir desde ti, pero que no sea un cambio muy tajante. Si tú toda la vida le has dicho gordo, pues a lo mejor si le dices gordis, y a lo mejor si le dices gordis, y cuando piensas, lo dices, piensas gordis con Z, es darle otra vibración a la relación. Entonces, esas son las primeras tres compatibilidades desde el punto de vista pitagórico, y es cambiar el nombre de poder, ahí me va a decir si tengo yo desafío o no. Pero sabemos que en la vida real, pues yo no te digo, oye, Georgina, Ilíen Cárdenas, Corona, ¿cómo estás? Claro. ¿No? Yo te digo, Gina. Entonces, la vida real, ¿cómo nos decimos? Y ese sí le podemos cambiar la vibración con algo muy, por ejemplo, yo a mi hijo le digo rock. Pero cuando le digo rock, mi mente asimila que es un rock con H. Y eso, desde mi punto de vista, lo hace fuerte. Ya tiene otra vibración. Y con la numerología tántrica podemos hacer lo mismo. Tenemos nuestro número de alma, que es el día en que nacimos. Entonces, yo, a través del día en que yo nací, del día que nació, la persona con la que quiero ver si es compatible, puedo determinar si las, si esta relación es, tiene una compatibilidad natural. ¿Qué es una compatibilidad natural? Que, pues, somos la misma energía, o sea, tenemos el mismo objetivo en la vida, es como ser, así, uñas, carnes, mugres, ¿no? Después, si es compatible a secas. Compatible quiere decir que, pues, que ni si no sea, ni si ni no, sino todo lo contrario. Y, y el desafío es cuando, ¿te acuerdas que en muchos estudios dicen que las compatibilidades, que los, ¿cómo se dice? Los polos se atraen. Pero todos los estudios nos dicen que sí, de primera instancia se atraen. Pero ya en la vida en común llega el rompimiento. Porque es muy poco fácil, si yo soy sedentaria, vivir con un alpinista. Claro. Porque él, pues, va a querer estar colgado de la montaña y yo quiero estar aquí viendo la tele. O, así, cosas que son, que sí son muy atractivas, ¿no? De primera instancia son muy atractivas y dices, ¡ay, qué emocionante ir! Pero, pues, así, a la mera hora no es tan fácil. Entonces, en, en los estudios nos dicen que de alguna manera buscamos como nuestro reflejo. Alguien que sea más o menos como yo, que sí tenga sus, sus retos, pero no tan tajantes. Entonces, tenemos el número de alma que sería nuestra, nuestro día de nacimiento. Tenemos nuestro número de actitud, que sería la suma de nuestro día de nacimiento y nuestro mes. Porque ahí, digamos, que viene nuestro alma y nuestro karma. O sea, ¿qué es aquello que yo tengo que trabajar en esta vida? Y con, ¿con qué herramienta traigo dentro de mí para hacerlo? Y, este, también ahí vemos la compatibilidad. Hay una tabla de compatibilidades. Yo creo que sí nos da tiempo a lo mejor ahorita en el... Siguiente bloque. En el siguiente bloque, que vean la tabla de compatibilidades. Y dentro de la numerología tántrica, el último número para ver si somos compatibles vendría siendo la fecha total de nuestro nacimiento, que es nuestra misión de vida, es nuestro camino. Y, pues, es muy natural que si nuestro camino es distinto, pues va a ser poco fácil que compaginemos, ¿no? Claro. Porque ahí, por ejemplo, en la reunión salió una pareja que en todo son pareja natural, pero en el número de camino son desafío. Entonces, si bien tienen la fortaleza de que en todo, de los seis números, lo que dicen los, pues, los estudiosos de la numerología, es que cuando de esos seis números, tres son desafío, ya tienes que pensar en que tienes que dar mucho de ti para que la relación perdure, o, este, que tarde o temprano va a haber una separación. Y que los números más importantes son el número del nombre, del poder del nombre, y el número de camino. Porque si no tenemos... Y esta pareja era impresionante, porque además se dicen igual, honey, honey, o sea, todo era compatible, todo... Ahora sí que miel sobre hojuelas. Cuando los tomé de ejemplo a la pareja, les dije, ahí fueron muy mal ejemplo. Porque aquí, ¿cómo le arreglamos? Sin embargo, su número de camino sí era un desafío, porque él era una persona totalmente, este, pues, administradora, que le gusta el negocio, digamos, muy, muy, muy business, ¿no? Y ella, totalmente altruista. Entonces, pues, imagínate... Había un pleito. Hay un pleito. Entonces, él tenía... Bueno, llegaron a la conclusión de que efectivamente, cuando ella se da de más, digamos, cuando... Él le dice, a ver, tenemos para donar tanto. Porque todo lo demás se va al fondo de aquí, se va... Al fin de cuentas, un administrador, pues, tenía todo perfectamente determinado para qué era el gasto. Pero, este, sí tenía algunas, este, sí cedía con ella. Y ella, al mismo tiempo, decía, ok, no vamos a gastar en exceso en esto, porque esto lo quiero ahorrar para donar. Entonces, hay una como... El respeto de lo que quiere el otro. Sin embargo, ninguno deja de ser en su esencia, que eso es lo importante. Eso es lo importante, claro. Pero, bueno, ya se nos acabó el corte. Vámonos a regresar. ¡Suscríbete al canal! 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 dije bueno pues yo ya hice mi ritual ya mi energía está limpia ya quiero encontrar pero pues tengo varios candidatos con cual soy más compatible entre los antiguos los indígenas de norteamérica ya ves que y también entre los celtas por ejemplo los sacerdotes los chamanes los druidas revisaban el tótem de la familia porque obvio a mi me pasó el tótem familiar de mi esposo es un lobo él es un lobo y mi tótem es un salmón entonces en mi pues sabiduría me gusta ir contra corriente pero siendo el lobo pues me depredaba terriblemente o sea nuestros primeros años juntos recién casados era una depredación absoluta para mi entonces si tuve que aprender e integrar algunos otros animales tótem a mi clan a mi para poder enfrentar a un depredador entonces ya tengo en mi un jaguar por ejemplo para que cuando el depredador se pone depredador pues yo tenga otras herramientas ah vienes con tu lobito que crees yo traigo mi jaguar entonces vamos vamos viendo vamos viendo pero es efectivamente así como te puedes pues es una ayuda muy simple que ahora sí que yo les digo antes de preguntarle estudias o trabajas dile fecha de nacimiento por favor así como me hecha de nacimiento por favor para ver si y nombre completo para ver si hay compatibilidad hay compatibilidad porque es muy importante o sea yo todos todos reconocemos que si hay personas que nos parecen sumamente atractivas pero y después si lo que ya estás buscando es una pareja con la cual establecer este pues un hogar si tienes que ver pues ayudarte de toda la naturaleza de todo el orden divino para encontrar que definitivamente va a haber retos definitivamente va a haber esas pues esas crisis para crecer sin embargo si ya si ya de tenemos cuatro o cinco números que son compatibles pues va a ser más fácil el asunto claro mira ahí tenemos aquí tenemos ustedes pueden estar viendo ahorita en pantalla la compatibilidad recuerden que numerología cuando haces la suma todos los números se suman a un dígito este de tal manera que si por ejemplo la suma total te sale 35 pues es 3 más 5 igual a 8 los únicos números que no se suman son el 11 y el 22 porque son números maestros pero por ejemplo tú sabes tu número de camino 7 7 mira por ejemplo tú tu número de camino es 7 y yo mi número de camino es 8 si nos damos cuenta ahí somos un desafío ah mira somos un desafío pero por qué porque realmente este pues tú eres muy muy tierra yo soy muy agua pero cuando estamos se complementan se complementan así es pero si viviéramos juntos quién sabe exactamente no ese ese es que si puedes tener esos desafíos que te ayudan a crecer pero como pareja los tendrías que analizar muy bien en cuanto a un número tú que día naciste el 23 de abril el 23 que es 5 y yo nací el 13 que es 4 que también es desafío mira nada más ah mira somos desafío Leticia y ese te da a ti el 23 de abril sería tu número de de acción digamos lo que es tu alma y tu karma tu actitud es 9 es 9 es 9 y yo mi actitud es 7 ajá 7 con 9 no alcanzo a ver también es desafío mira Leticia somos desafío en muchas cosas somos desafío en muchas cosas y lo hemos podido pues creo que hasta la fecha nunca nos hemos agarrado del chon nunca nos hemos agarrado del chon es esa la manera en que tú puedes ir viendo si si bueno aquí habla obviamente de pareja pero realmente es para tu socio porque no te llevas muy bien con un hermano y con otro si ajá es esta tablita es la que vamos a subir y con la que ustedes pueden pues pueden jugar a entender por qué las energías se van juntando si tú te das cuenta por ejemplo el 1 es es una pareja natural con el 1 con el 5 con el 7 con el 11 ¿por qué? porque el 1 es un líder el 5 es una persona libre el 7 es una persona sabia o sea no hay toda esa estructura si soy compatible con el 2 con el 3 y con el 9 pero definitivamente cuando ya es este algo muy estructurado dices ay no pues yo como líder me vas a venir a mí a dar una estructura si yo soy el que quiere saber cómo es la acción mira por ejemplo mi esposo es del 9 de marzo 9 ay ahí somos él es 3 y cuando yo sumo 23 de abril es 9 y él sumando es 3 entonces somos compatibles en ese sentido 3 y 9 somos compatibles exactamente él es 9 son compatibles y no compatibles son pareja natural ah mira o sea pareja natural es como que estaban destinados en un momento a estar juntos fue bien chistoso porque yo me metí a estudiar computación cuando la computación a mí no es que me guste tanto y ahí lo conocí terminé la carrera nunca la he ejercido la de computación y él sí la ejerce pero era como un destino ¿no? así es ahora sí que no ibas la computación era lo de menos la vida te llevó ahí para para conocerlo para reconocerlo y encontrar esa pareja y por ejemplo piensa en alguien que no te lleves así que a ver déjame ver ahorita tengo no voy a decir no voy a decir con quién pero sabe su fecha sí del primero del primero de marzo primero de marzo suma 4 ajá y tú eres 9 ajá entonces el 4 con el 9 es un desafío ah mira pues traemos un desafío ahí ajá o sea y no siempre el desafío ya vimos que nosotros en 3 números somos desafío había que hacer el ejercicio numerológico este digo de la pitagórica que es con el nombre pero somos desafío y no siempre los desafíos son no que estés peleado no sin embargo que si la la el día a día la vida cotidiana sí sería un reto en todo momento claro acabaríamos tirándonos los platos así es ajá ajá pero eso no quiere decir que ni te lleves con las personas ni que hay discúlpame tú eres 9 yo como ahí nos vemos no es es hay que aprenderlo a manejar pero si también te ayuda a entender a las personas claro a decir claro pues ahorita está en su total 9 pues y yo he estado en mi total 9 y seguramente él ha estado en su total 4 esta persona esta persona el 4 como es en este sentido el 4 es una persona muy es como el ejemplo que decía hace ratito el 4 es un número muy inteligente pero es un número que ha crecido en base al al trabajo arduo es un número que ha sufrido mucho que le cuesta mucho trabajo avanzar entonces a lo mejor al al 9 no le cuesta tanto porque el 9 es un líder pero un líder como altruista un líder un líder humanitario entonces ya entendió que entre más damas tiene pero el 4 trae la en el chip metido que tiene que ser a golpe de piedra entonces yo híjole yo creo que ahí es donde está nuestro conflicto porque esta persona varias veces me ha dicho que porque yo doy 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 que obtengo a cambio y no lo entiende entonces le confronta un poco que a veces yo a esta persona le acompañaba al doctor y todo y no y de pronto lo abrumaba eso y empezamos a tener problemas con eso porque el 4 pensaba como que yo quería tenía un un juego doble ahí que algo le iba yo a pedir o a o algún yo yo como se dice este con intención con una doble intención así es y no entiende esa alma o sea una persona que es muy rígida no entiende el alma altruista este en algún momento me la va a cobrar si que miedo y sobre todo ajá y sobre todo cuando es una persona como el 4 que es sumamente estable pero sumamente rígido él quiere construir todo pero de a piedrita por piedrita porque así lo trae en el chip si no me cuesta trabajo no 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 me lo merezco no o sea y mira esta persona es diabética y en biodescodificación la diabetes habla de gente que es esfuerzo que se esfuerza demasiado ahí está ahí está pero para que vean que todo se relaciona vámonos a un corte y regresamos acabo de dar una luz a por qué pasó un corte y y pues estábamos aquí comentando que como las herramientas que te da el universo y que además estas herramientas son pues desde Pitágoras o sea no es nada nuevo fíjate que me acabo de inscribir a una certificación con el maestro Salomón Selam y precisamente se llama biodescodificación aplicada a la numerología base 9 yo tenía un poco de nervios porque le digo mi esposo pues tengo que nos conocimos en la escuela de computación y le decía yo no soy tengo la creencia de yo no soy muy buena con los números pero bueno voy viéndolo y ya me di cuenta que si me está gustando me gustó mucho lo que nos comentabas en el corte anterior porque me da mucha claridad cuál es el temor porque a veces uno se siente amenazante respecto de las otras personas así claro y digo lo de la suma es lo de menos pues para eso hay calculadoras pero la el entender o sea porque soy un desafío porque porque viene siendo un desafío y que la persona pues así es su estructura y esa estructura es pues es energética o sea es lo que traemos ahí guardado en el ADN personalidad y todo y no hay pues no hay manera de cambiar tu fecha de nacimiento oye y está re bueno ese libro que tienes ahí a ver enséñanos si se llaman los números del amor y es precisamente entender como ese es de este de glenitz mccans que ella es una numeróloga que se quedó también como todas estas crisis que creces sí 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 que seguramente hemos pasado y ella quería ser artista allá en los Hollywood y entonces pues nomás no le daban chamba por ningún lado porque no cumplía con los requerimientos físicos no y entonces ella empezó a estudiar por qué por qué por qué no y bueno y al final del tiempo se dio cuenta que siempre le habían tocado productores que para ella eran desafío con esta herramienta pero al ir haciéndolo la gente se le acercaba y dice oye pero a ver hazmelo para entonces es es como que la numeróloga de los de los artistas y ayuda les ayudaba a entender por qué cuando usaban su número su nombre real no eran compatibles y cuando usaban su nombre artístico sí ajá entonces entender que en la vida diaria pues en algunas ocasiones era importante que siguieran mencionándose como por el nombre artístico ajá o al revés no que procuraran que en sus papeles tuvieran algo de su nombre real para de esta manera equilibrar la energía y que eso fuera un éxito tenemos casos como este paul newman que ya bueno es muy viejito este el bueno de época muy antigua pero actualmente que bueno que ya también ya dio el viejazo don mel gibson que todo lo hace con numerología ok desde cuantos este personas van a ver en su producción hasta qué día va a dar el teclazo de de que comenzamos todo lo hace con numerología es es fan de la numerología mira a ver ahora que que tome en marzo que tome ajá y este no sé si vaya de la numerología de base nueve no sé si habla exactamente de numerología o de personología de ves que hay otro sistema que es como de los se me fue ahorita el nombre que es como ir determinando tu personalidad a través de los de los nueve números el eneagrama ándale el eneagrama creo que es numerología no creo que sea eneagrama él él se dedica salomón salam se dedica a las cuestiones de biodescodificación entonces creo que más bien va en cuanto a numerología laura tapia a quien le mando un saludo ella ya ya tomó este seminario yo recién recién lo voy a tomar aproveché que que se compaginan mis fechas actualmente seguramente también eligieron las fechas adecuadas para para dar este seminario pero bueno apenas voy a incursionar en la en esto de de los números y es bueno es mágico a mí que me encantan los números es bueno pero tú eres ingeniero pero yo tengo un tema con ese ya nos están diciendo que hablando de números ya nos pusieron aquí el número mágico cinco minutos ¿qué significa el cinco? que pues ¿qué tienes pronto? pues mira lo de mujer raíz ya se cerró incluso ya algunas chicas que querían ir ya no alcanzaron lugar tuvo mucho éxito muchas gracias nos vamos a playa del carmen a finales de marzo y los dos primeros días de abril voy a estar cada luna llena voy a estar dando los rituales de luna con la energía de acuerdo con el nombre de la luna tuvimos la luna acelerada y el próximo mes pues tendremos la luna de tormenta para que fructifique nuestros campos y voy a tener también como siempre la bendición de útero mensual vamos a trabajar ahora el tema de la fidelidad hablando en un sentido general no fidelidad pareja sino fidelidad hacia mí hacia ti mismo un poco la energía del lobo ok de la lupercalia pues eso es lo que tenemos más cercano muy bien y por mi parte el 18 comenzamos en la mañana con los ángeles están a tu lado este seminario que doy así que todos los años para conocer a los arcángeles y en la tarde comenzamos con oráculo de ángeles entonces si ustedes quieren inscribirse pues toda la información está ahí en todoestabien.com.mx o en nuestro facebook como todo está bien pues muchísimas gracias gracias a ti muchas gracias por su comprensión este por llegar un poco tarde pero este nos encanta estar con ustedes y pues creo que en esta semana ya les vamos a anunciar algo muy padre de mujeres divinas si seguimos creciendo en mujeres divinas muchas gracias muchas gracias por estar ahí por ser parte de nuestro sueño y pues recuerda estamos unidas para sanar o como dices tú si sana una sanamos todas bendiciones muchas gracias